Bien amigos, vamos a hacer un video aquí en Teuchitlán, Jalisco. Aquí es el mercado, a ver qué les parece. Vamos a ver qué tal sale este video. Miren mis amigos, aquí me encuentro en los portales de la plaza de Teuchitlán, Jalisco. Y vamos a hacer un video aquí en el mercadito. Miren, aquí en el mercadito municipal de Teuchitlán, Jalisco. Vamos a hacer este video amigos, a ver qué tal nos sale. Miren mis amigos, aquí nos dice claramente que este es el mercado de Teuchitlán, Jalisco. Vamos a ver qué tal nos sale un video de aquí. Este es un mercadito chiquito que se encuentra aquí en Teuchitlán, donde venden tacos de muchos sabores. Aquí por ejemplo venden taquería Sosa, venden tacos de barbacoa, bistec y chorizo. Aquí en este puesto ya acabaron de terminar ahora. Ahí en este puesto es de lonchería y tacos, donde todavía venden. Esta es la parquería Doña Lourdes. Aquí tenemos los baños. Y de este lado tenemos, como dice, desayunos Edri. Los desayunos Betty y aquí la gente está comiendo. Y aquí están los baños, como pueden ver. Aquí tenemos las varias taquerías, donde se vende comida que viene gente de fuera. Allá afuera se ve la placita y pues qué les parece. Pues bien, este, aquí tenemos los baños de los hombres, baños muy limpios. Hola señora. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene sus baños muy limpiecitos. ¿Usted hace el aseo? Sí. Qué bueno, porque están bien limpios, en muchas partes están bien sucios. En cambio aquí hasta brillan de limpios. Pues es lo que se quiere, oiga, de que esté limpio para que la gente, pues esté con gusto. Y pues estar a gusto adentro también. ¿Y aquí en Teuchitlán vive a gusto señor? ¿Vive tranquila o no? Vivo muy a gusto. Tengo 40 años viviendo aquí. Y vivo muy a gusto. Bueno, pues aprovechando, mándenle saludos a sus seres queridos, que estén en el otro lado o en cualquier parte. Pues sí, tengo un hijo en Estados Unidos y quiero mandarles muchos saludos a mis nietos, a mi nuera, a mi hijo. Pues que estén bien y que cuiden su trabajito para que les dure. Y pues que casa a su madre y que se acuerde de su madre. Tiene muchos meses que no me ha hablado y pues yo tengo ganas de oírlo, de verlo. Pero pues él, yo pienso que no se acuerda de su madre. Ah, qué muchacho. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama... Pues aquí se llama, no hay, pero ya se llama Pancho. Allá de... ¿Pancho? ¿Cómo yo? Pancho Mendibili. Pues ya ahí está tu callo Mendibili. Háblale a tu mamá que está apurada por ti. Pues sufre por ti. Pues háblale para que se le quite el pendiente. ¿Verdad? Sí, pues que reciba muchos saludos de mí. De mis hermanos, de su papá. De todas mis familias. Ándele pues, ya dijo, eh. Sí, ándele. Bueno amigos, ya escucharon aquí a la señora. Que le mando saludos a su hijo. Y pues, le manda todos saludos a toda la gente. Nada más que eso no dijo. Pero si le mando saludos, ¿verdad señor? A toda la gente. Ándele. Ándele. Ándele pues. Desde Teuchitlán, Jalisco, México. Sí. Sí. Sí.